Le robo que se calme, señora. Esto se va a solucionar en breves instantes. Por favor, así que tómenlo con paz, con calma. ¿Cómo le parece, señor oficial? ¿Cómo le parece? Me ha faltado el anillo, un anillo que tiene un valor increíble. Mi marido me mata. Ya me lo ha dicho, señora, pero no hay más remedio que esperar. Mi compañero fue a buscar al médico forense. Apenas llegue se va a aclarar la situación. Pero escúcheme, oficial, yo la vi con mis propios ojos. A esta sinvergüenza cuando me robó el anillo. Mentira, yo no le robé nada, ya que atrevida. No grites, señorita, no grites. Por favor, cálmense. Pero escúcheme, oficial, yo le puedo asegurar que yo la vi con mis propios ojos a esta sinvergüenza. Que no hay de más que mantenerte. ¿A qué le ha dicho? Señora, por favor. Que mantener a todas las amigas. ¡Se te tapaba a todos los patos! ¡A mí! ¡Que soy una señora! ¡Señora, no sacas los trapos al sol, señorita, por favor, señora. ¡Qué atrevida! Todos los días saliendo, todos los días poniéndote ropa. No hace el objeto, señora. Ahora, va a venir mi compañero en breves instantes, va a buscar al médico forense. Ya le digo que se va a solucionar enseguida. Porque yo estoy desesperada, mi marido me mata. Pero señora, el médico la va a revisar. ¡No te le robé nada! Por favor, señora, no discute ni grite. Por favor, voy a prender la puerta a mi compañero. ¡Abra, sinvergüenza! ¿Qué haces? Ya está arreglado. Pase, doctor, por favor. Venga, médico. Ven. ¿A ver, saqué la lengua? ¡Ah! ¡Qué asquerosa! Mucho vino, mucho vino. ¿A ver sujera? Mucha noche, muchas mujeres. Bueno, acuéstese temprano, se me hacen los cataplasmas y no se toque. ¿Qué? Permítame. No, no es el paciente. No, no es el paciente. Se trata de un problema de la señora. Ah, perdón. La señora. A ver, diga, 330. ¡Doctor! ¡Vamos, vamos, vamos! Por el otro lado, ¿eh? Ah, por atrás. No, no, no. Vamos. ¿Qué le pasa? A ver, mucha noche, mucho tango. Le veo, baranda tango tiene. Doctor, yo soy una señora. Señora Nochera, ¿se nota? Doctor, por favor. Andá a taconear a Santés, mira. Por favor, doctor, le pido por favor. ¿Qué pasa? Doctor, doctor, es la señorita. ¿La señorita? La señorita, ¿quién que revisó? Las señoritas, son bobas. Mirá, venía acá. Decís 3.700. A ver. 3.700. Usted se da el doctor. 3.700. No, de a uno, dos, tres, cuatro, despacio. No, no, ¿qué pasa? Doctor, no entendió. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entendí? No, no, explíquenle, señora. No, es otro el problema, doctor. La señora ha perdido una laja valiosita. ¿Y por qué no llaman a la policía, entonces? ¿Y yo qué soy? ¿Y yo qué soy? ¿Y qué son los policías? ¿Y qué hacen que no solucionan el problema? Para eso lo llamamos a usted, doctor. Por favor, no nos deje explicar. Usted es el médico poderoso. Así es. Tiene que revisar a... Parece que la laja de la señora, la señorita... Yo he visto. ¿Comprada o recibida en octena? No, no, no. Mi marido me ha regalado un anillo muy... Casada la señora. Sí, casada señora, señora. Señora, doctor. Escúcheme, un anillo muy importante. ¿Importante? Entiéndame bien, por favor, que estoy muy nerviosa. Los nervios me hacen reír. Bueno, bueno, bueno. No se pongan nerviosas, yo lo explico. ¿Qué pasó? Parece ser que la señorita se lo ha ocultado en un sitio... ¡Mendía, yo no me oculté nada! ¡A mí me lo robaste! Se callan, señora. Por favor, me dejan que le explique al médico. Ha llegado acá el forense y rápido porque tengo que descuartizar varios cadáveres. Tengo una asaua a la noche. Bueno, doctor. Espere, doctor. Solucionemos esto primero. ¿Y qué? ¿Cómo fue el asunto? Bueno, parece que la señorita se ha ocultado la laja en un lugar que... Si me permite, doctor. Sí, permiso. Parece que se lo puso él. Hola, mi... Muy bien. ¿Procederé? No me queda más remedio. Revísera usted, doctor. Muy bien. Yo lo voy a sacar. La señora. ¿Eh? Le ruego que le encuentre en la laja, por favor. No se preocupe. Vamos. No, a mí no me voy a revisar nada. Ah, no, la reventí. El elemento... Sí. Lugar, lugar. Yo arrancaba para allá sin saberlo. Vaya, vaya. Ahí se cae por ahí. El baño, el baño. No habrán... Está... Doctor. La asepsia es lo primero para mí, ¿eh? No me gusta metemano donde está todo... Doctor, por favor. ¿Qué es eso? ¿Hay pelpas? No, porque no... Para aquí, doctor. El sujito para lavar, para secarme las manos. Ay, toallas. Caminá. 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 No te racistas. No te racistas. ¿Qué es eso? Necesito un rucho. Rucho, para aquí, rucho. No es fácil, no es fácil. Un rucho. Rucho. Sí, lo tenía a mano, doctor. Muchas gracias. Ya ven. Oiga, señora. Pero escúcheme, o sea, yo no estoy loca. Yo no estoy loca. Está gritando. ¿Qué no sé? Una tenaza. ¿Qué no? Necesito una tenaza. Señora. Está grande. Doctor. Está muy rebelde, muy rebelde. Doctor, por favor, me va a volver rosa. ¿Pero qué le pasa? Ay, yo no sé, doctor. Estoy... Oficial, perdóneme. Estoy... Pero ¿qué le pasa? ¿Qué está haciendo? Un martillo. ¿Martillo? Una masa. ¿Un martillo? ¿Pero para qué tiene el martillo? Necesito un martillo, tengo un problema. ¿Pero cuál es el problema que tiene? Más con esta no te vas a hacer. ¿Cuál es el problema? ¡Cuál es el problema que tiene el problema! Encime cuál es el problema que tiene. Se me estrabó la maquita de la valija. ¡Ah, la valija! ¡Ah, la valija! Me ha tenido dolor. ¿Por qué le está haciendo? ¿Pero qué le está haciendo? Pero por favor.